Y enviamos ese corrido, se llama Rata Güera y dice Se me acabó el tiempo y de esta vida me despido yo Fui de la bagasi y terreniaba yo en un blindadón Cuando me entonaba, la garraba larga, siempre fui de acción Porta militares con el casco y a un lado el riflor Yo fui Rata Güera y en bajo chile yo siempre hay terror Toma la hielada, llena de lavada, con el rústico Con miti manteca es patrullando y atreta el cholo En azúcar de hústico, color blanco, empotrado el tostón Con el elegante, puro pa' delante, también go pa' aguante Bueno para charas que vivimos no va a recordar Por recordarnos tamo bonito y tamien mazatlán Siempre es mi delirio de escuchar corridos para no me a gozar Antes de jurgarme varias damas la supe tratar Yo fui enamorado y padre entero, eso que ni hablar Ahora dejo el viejo por todo su apoyo Yo como mi papá Le mando un abrazo de aquí arriba para mi carnal Todo mi respeto para ese hombre que es el general Despirre a esta güera, fui gente del cholo Te echamos a Guzmán Ahí quedamos viejo con el complacido